Una bandada de grullas El niño que no deja de hacer ruido con su pelota Las grullas se refugian Y sin embargo, desde su recóndito escondite emiten su silbido Cuando somos torpes, el milagro se esconde Inclusive en el otro, el otro tiene su milagro y nosotros somos torpes y hacemos ruido Y preguntamos cosas y hablamos de trivialidades Y nosotros escondemos nuestro milagro Ante el otro Y parece no haber nada Pero hay milagro No hay milagro